Amigos de Facebook, qué placer saludarles. Hoy quiero abordar un tema del que se habló en días anteriores, pero que nosotros puntualmente tenemos ganas de hacerlo el día de hoy. ¿Por qué Javier Aguirre es el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos? ¿Por qué? Algunos dirán Nacho Trelles, algunos dirán Manolo Lapuente. Bueno, yo tengo una teoría de que Javier se atrevió lo que otros no hicieron. Los demás se quedaron en la comodidad del fútbol mexicano, del fútbol local. Y Javier se atrevió después de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. En el Osasuna, donde empezó yéndole muy mal y posteriormente terminó yéndole muy bien. También de ahí dio el salto al Atlético de Madrid, ni más ni menos. Vaya, nada que ver con el Atlético de Madrid que hoy gana la Supercopa de Europa y que le gana el Madrid, el equipo del Cholo Simeone. Pero llegar al Atlético fue un brinco muy importante. Otros equipos españoles, como el Español, como el Zaragoza, estuvieron siempre en la agenda de trabajo de Javier Aguirre. Hasta que llegó la oportunidad de dar el brinco a otras partes, a la selección japonesa. Japón se fijó en Javier Aguirre. Y si no hubiera sido por este escándalo del que tanto se ha hablado de amaño de partidos, Javier Aguirre hubiera llegado a la Copa del Mundo de Rusia dirigiendo a la selección japonesa. Lo cual hubiera sido histórico para nosotros que un entrenador mexicano dirigiendo a una selección no mexicana dirigiera en la Copa del Mundo. Estuvo por ahí en los Emiratos Árabes. Le fue muy bien. Y ahora tiene un plan de vida muy especial. Lo ficha la selección de Egipto, que es una potencia en el fútbol de África. Con el objetivo de ser campeones de la Copa Africana de Naciones y de volver a clasificar, como lo hizo Egipto, al siguiente Mundial. Entra en sustitución de Héctor Cooper. Javier Aguirre es frontal. Javier Aguirre es directo. Javier Aguirre es un gran motivador. Javier Aguirre es un gran estratega. Javier Aguirre, señoras y señores, que les quede muy claro y que no tengan ninguna duda, nadie de los que nos está viendo. Y si quieren, platíquenlo con quien les dé la gana. Javier Aguirre es el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos. No cabe la menor duda. Es el mejor, el que se atrevió, el que hizo cosas diferentes, el que se salió del confort del fútbol mexicano, el que se atrevió a ser distinto. Y lo logró. Así que me da mucho gusto por Javier, porque ahora con este reto de Egipto y posteriormente, yo creo que va a cumplir sus cuatro años de contrato, intentará probar lo que es la MLS para romper lanzas y directamente ir al retiro y a la jubilación quedándose en su querido México. Fueron muchos años. Empezó, llegó a la América, me parece que a los 14. Hoy tiene 60 ya Javier Aguirre. Son muchos años, sin parar, y todo ha tenido su recompensa. Que no les quede la menor duda. No me hablen de Bora, no me hablen del Tuca, no, 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 no. Javier Aguirre es el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos. Y parece que va a llover, ¿eh? Para que tengamos otro parecido. Amigos de Facebook, soy André Marín, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.